Música Muchísimas gracias por acompañarnos a través del panorama regional desde Unidos Televisión, desde el sudeste de la provincia de Córdoba para todo el mundo a través de redes también. Una semana muy interesante en materia informativa, hemos protagonizado a aquellos que estamos en este suelo del sudeste cordobés. En primera parte es importante el hecho de que se plasmen ilusiones, se concreten sueños, como ha sucedido recientemente en la localidad de Ballesteros. Allí se han inaugurado 10 viviendas, se entregaron 10 sueños a sus respectivos dueños, luego de más de 4 años de que habían sido paralizados. Se trata de un complejo habitacional que forma parte del programa Reconstruir Argentina. Para ello estuvieron presentes funcionarios de la Nación junto al Intendente Orlando Bruza. En la primera parte, precisamente el testimonio del Intendente de Ballesteros. Con distintas emociones y con distintas alegrías, pero con una finalidad que es el techo propio. Por eso hoy las familias fueron el centro de la importancia. Diez familias, unos invitados que vinieron también de la región a recibir también su llave. Y eso también le dio la expectativa. Y también cumpliendo un sueño del equipo de trabajo, que es aquel grupo de personas que trabajan en el proyecto, que lo desarrollan, que lo van aplicando a veces con las correcciones que hay que hacer. Y todo eso cuando llega el momento y se hace realidad el cupo para poder tener la vivienda, bueno, ahí ya nos da alegría, pero más alegría es cuando hoy podemos palpar la casa propiamente hecha y con sus beneficiarios ingresando a ella con la alegría. Y eso, bueno, nos pone contentos. Y también a nosotros, porque es el momento que lo disfrutamos. Porque en las otras etapas transitamos con trabajo, con gestión. A veces que, bueno, van teniendo, claro, van teniendo algunas situaciones de esquiva, pero que realmente se hizo realidad. Y todo esto con una decisión, como le decía el ministro Maggiotti, una decisión del gobierno de hacer efectivo, de hacer realidad el sueño de su casa propia. Bueno, agradecemos esto porque recuperamos un programa que estaba perdido con esto denominado Reconstruir. Y bueno, hoy las familias, 10 familias, tienen la gran alegría de tener su techo propio. Detrás de ello hay un montón de familias en la localidad que esperan con la expectativa de tener su casa propia. Bueno, estamos con un proyecto de casa propia con 11 viviendas de una primera etapa. Y estamos gestionando la segunda etapa. Y bueno, como decíamos con Cáritas también, está ahí en una etapa también de decisiones, de definiciones, donde hay 42 familias. Ojalá que pronto podamos hacerlo realidad y vivir el día de hoy con las emociones y las sensaciones de tener su techo propio. Así que a la familia, mi deseo de felicidad y que, bueno, transiten con el techo propio como, bueno, algo que ya es realidad. Y al equipo de trabajo, mi agradecimiento. Y a todos los que hoy estuvieron participando en este evento, bueno, agradecerles de estar acompañándonos en un momento de alegría. En la vocación se entregaron tres adjudicatarios para el programa Casa Propia. Se trata de un financiamiento que el Estado Nacional brinda a aquellos vecinos que tengan algunas particularidades que permitan precisamente acceder a un programa con un financiamiento extenso y sumamente útil para aquellos que necesitan precisamente el plazo mayor para su pago. Pero al fin y al cabo tienen la vivienda y también es importante rescatar que se trata de viviendas con elementos muy sofisticados, como por ejemplo termotanques que a través de la luz solar pueden llegar a brindar un mejor servicio al hogar. Precisamente estuvimos hablando con Nicolás Martínez, uno de los integrantes de la empresa constructora responsable de este emprendimiento y que además explicaba el funcionamiento de estos artefactos. Junto con la empresa, el equipo que tenemos, desarrollamos estas 10 viviendas en un tiempo de obra requerido y bueno, con los resultados que están a la vista. ¿De qué se tratan las viviendas? El programa Reconstruir, bueno, que es el programa nacional. Nosotros hicimos una licitación con el objetivo y una pauta que planteamos al intendente, que él nos exigió calidad y planteamos la posibilidad de mejorar las viviendas de lo que era el plan propiamente dicho regional, agrandando viviendas, agregando ciertos detalles como algún amoblamiento, algún cerámico, bueno, con detalle. Accedimos, licitamos, ejecutamos, plazo de obra que teníamos estipulado era 8 meses, la ejecutamos en 7 y bueno, ya está el resultado de la vivienda en este momento que se están entregando. Bueno, y a todos los abudicatarios les estás explicando de qué se trata ese mecanismo. Claro, les estaba comentando, las viviendas están todas equipadas con sistema de termotanque para calentar el agua solar. El termotanque tiene una controladora digital que es este aparato. Esta controladora es un sistema inteligente que permite que el agua indica la temperatura de agua, indica la cantidad de agua que tiene el tanque, el tanque tiene una capacidad de 200 litros, indica la cantidad de agua que tiene el tanque, está en 100%, 91 grados y hay que setear el horario, ¿no? ¿Por qué se setea el horario? Porque esto se puede programar para que cargue el agua en determinadas horas, entonces no enfríe el agua que hay caliente en el tanque. De todas formas, se puede programar para que si hay varios días nublados, el sistema tiene una resistencia en el tanque que calienta el agua, eleve la temperatura. De esa forma, uno programa la temperatura que quiere el agua, la temperatura mínima, que en este caso no prendería, pero uno lo programa, está en 50 grados. La felicidad plasmada en uno de los adjudicatarios, Roger Suárez, justo el día en que recibía su vivienda en Ballesteros, también era papá y no podía estar precisamente la madre en la entrega de esta vivienda debido a que estaba hospitalizada. Pero la felicidad se transmitía a través del progenitor, también acompañado por uno de sus hijas, y es importante rescatar, en este sentido, la cuestión solidaria que tiene este emprendimiento. Un sueño hecho realidad y, bueno, dos grandes bendiciones. El día de ayer, mi hijita Chiara y la casa ahora. ¿Cómo había empezado esto de buscar la casa propia? Y había empezado con compras, compramos el sitio y, bueno, la idea era tratar de levantar algo en el fondo, como si fuera un galpón, una pieza grande para meterlo ahí y de a poco empezó a hacer la casa. Pero, bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad esta y gracias al intendente Orlando se nos dio esta oportunidad de la casa y, bueno, tenemos la casa propia. Un momento, además, como te decía al principio, ¿no? Único porque fuiste papá anoche. Fui papá anoche, sí. ¿Cómo se llama? Chiara Valentina. Chiara Valentina nació ayer a la tardecita. ¿Y tu señora, que le manda un saludo? Mi señora Melisa Barrios. Bueno, imagino que ella es contenta también de su lugar. Sí, contenta y, aparte, sola se tuvo que hacer cargo del bebé porque yo todavía viajando, soy camionero. Recién llegué anoche de viaje, así que un beso grande para ella. Santiago Maggiotti es el responsable del área de hábitat y planificación territorial de la Nación. Estuvo presente en las entregas de las 10 viviendas más 3 viviendas de casa propia en Ballesteros y comentaba las necesidades que se han debido ir cubriendo a lo largo de los últimos 4 años, según él, porque recibieron un Estado desbastado. Y el acceso a la vivienda es una política pública que la garantiza el Estado y por eso hoy ya llevamos más de casi 64.000 viviendas entregadas y más de 140.000 viviendas en construcción en toda la Argentina. Y vienen desde Villa María, que también con una importante firma de convenio. Sí, estuvimos en Villa María ayer en donde firmamos el convenio para la adquisición de tierra para generar 668 lotes con servicios. Estuvimos recorriendo el comienzo de la obra del desarrollo urbanístico de Procrear 2, en la cual se van a construir 80 viviendas. Recorrimos un barrio que también estamos en la última etapa de la tramitación para hacer 300 viviendas por casa propia. Recorrimos el barrio donde también con el reconstruir allá por enero se terminaron 47 viviendas. En definitiva, recorriendo Córdoba, en el día de ayer estuvimos en Villa María, hoy en Villa Nueva, ahora en Ballesteros y terminamos entregando 44 viviendas también del programa Reconstruir en Leones. Nosotros estamos llevando adelante las licitaciones y la construcción de los desarrollos urbanísticos de Procrear 2, que son los edificios en altura principalmente y después en el resto del territorio tenemos los diferentes programas. Tenemos el Casa Propia, Casa Activa, en donde hay dos por provincia, que son viviendas para la tercera edad. Tenemos el Habitar Comunidad, que es un programa para comunidades, para pueblos originarios y comunidades rurales. Llevamos adelante el Reconstruir y el Casa Propia. Bueno, los diferentes programas del Ministerio trabajando fuertemente y ahora trabajando para todo lo que es el año que viene con los intendentes, con las provincias, en desarrollar ordenanzas y leyes que permitan planificar el territorio, porque nosotros creemos que a partir del 2024 tenemos que tener 100.000 lotes con servicios disponibles en toda la Argentina para poder hacer 100.000 viviendas por año. Uno de los responsables zonales de tanta tarea que se viene desarrollando en relación a obras y servicios públicos es el actual intendente de Villa María, Martín Gil, quien oportunamente fue funcionario precisamente del área de obras y servicios públicos. A través de él, varios intendentes hicieron gestiones años atrás para poder lograr planes habitacionales y muchos otros emprendimientos que los estados municipales no pueden financiar. Martín Gil estuvo presente en la entrega de las 10 viviendas del plan Reconstruir Argentina y esto nos decía. Vamos a acompañar al Ministro Maggiote, nuevo Ministro de Hábitos de la Nación, para seguir inaugurando viviendas que son parte del saldo que quedó pendiente de viviendas que fueron abandonadas en sus ventos por la administración anterior o no concretadas teniendo la firma de convenio. El Gobierno Nacional primero quiso hacer eso, terminar las viviendas, 50.000 en toda la Argentina, acá en Ballesteros, en Ballesteros Sud, en Silvio Pélico, en La Palestina, en Villanueva. Venimos a entregar las primeras 20 viviendas también en estas condiciones y a su vez construyéndose más viviendas. En el caso de ayer de Villa María pudimos firmar un consorcio público-privado que va a permitir 648 lotes con servicio, más crédito para acceso a la vivienda. Bueno, una preocupación, como lo dijo el Ministro Maggiote, de que la vivienda sea un derecho y que sea parte de las políticas públicas que impulsa el Estado. Además se trata de dos planes distintos, ¿verdad? Claro, Reconstruir y Casa Propia, en el caso de Ballesteros. Ambos programas están en marcha. ¿Y se trata cómo el crédito del caso de Casa Propia? El crédito para poder acceder al Casa Propia es un salario mínimo vital y móvil, como mínimo, se accede al programa Casa Propia, la cuota no tiene actualización financiera, sólo se actualiza por el incremento del salario de esa persona, que nunca va a poder pagar, nunca va a pagar más que el 25% de sus ingresos. De manera tal que hay una estabilidad, para que no pase lo de las uvas, que la gente accedió con una cuota accesible y a los dos años no le alcanzaba el sueldo para pagar el crédito. Y además con viviendas que cada uno desarrolla. La casa que tenemos a aquel lado es una vivienda casa propia que se está haciendo con crédito procreal. Una nota de color que siempre es importante rescatar y que también hace al exervo cultural de la región. En la localidad de Canals estuvimos junto a una persona que ama los autos antiguos. Con la particularidad, en este caso, de que se trata de automóviles con piezas ensambladas de aviones en desuso. Se trata del vecino Daniel Herrmann, quien nos comentaba acerca de este pequeño museo que él posee y que permite maravillarnos con algunas maquetas, aviones y autos que están en un uso en este momento de exhibición. Bueno, a mí siempre me apasionó los microcoupés alemanes. De muy chiquito, me acuerdo, tendría, no sé, 6, 7 años, a dos o tres cuadras de mi casa había un taller mecánico y había un ratón alemán de esto. Y ahí me quedé impactado. Y dije, bueno, algún día voy a tener un ratón alemán. Y bueno, así empecé a buscar y encontré. En cuanto a la aviación, hay un Henkel, que fue el primer avión a reacción que voló en la historia de la aviación mundial. Y a la par hay un Messermich, el primer avión a reacción que entró en combate en la Segunda Guerra Mundial. Así que, sin querer, acá tenemos un poquito de la historia de la aviación mundial. De la historia grande de la aviación mundial en cuanto a los jets. Y después hay BMW 600, 300. Tengo dos automóviles, BMW 300, que es el auto más chico que fabricó BMW. Después le siguió el 600, hay Isar, Volkswagen, Scarabajo, hay NSU Prince. Son todos autos que han sido fabricados en Alemania y algunos fueron armados en Argentina. Porque acá en Argentina no había fábrica de autos, eran armadoras. Así que los fabricaban en Alemania y los armaban en Argentina algunos. Otros venían directamente armados desde Alemania. Así que una historia de unos cuantos años y bueno, de a poco con mi hijo, con la ayuda de mi hijo, mi familia, mi señora, fuimos encontrando, restaurando. Esto fue todo encontrado como chatarra. Así que lo fuimos restaurando de a poquito, hace 20 años más que empezamos con esto. Los invitamos, luego de la pausa, a seguir conociendo el sudeste cordobés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!